Chimpolén, vamos bien Chimpolén, chimpolén, chimpolén Chimpolén, chimpolén, chimpolén Chimpolén, chimpolén ¡Paño se lo rompe! Nosotras huevos la puta que nos parió ¡Nosotras huevos la puta que nos parió! No sobran huevos la puta que lo parió No sobran huevos la puta que lo parió Despacito, despacito, despacito Le rompió el culito Despacito, despacito, despacito ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Muy de negro, muy de negro!